Y mire, obviamente uno estudia los rivales, vemos los partidos y conocemos la filosofía del profe Méndez y nunca se dan por vencidos y bueno, Cartago lo ha demostrado, desde que está el profe Méndez tienen partidos en que gana en últimos minutos, logran sus resultados en últimos minutos es un equipo muy ordenado, que tiene laterales que avanzan muy bien, que tiene un gran lanzador que es Mauricio y un conductor del medio campo, que tiene experiencia con Dani que sus centrales son tipos muy fuertes, que saben muy bien el juego aéreo o sea, es un equipo equilibrado, pues tiene a su mundialista arriba, es su figura, chiqui sabemos que cuando lo acompaña Ronchetti, pues hace muy buena dupla, igual con cualquier otro que juegue así que nosotros a cuidarnos de todo, a enfrentarlos al máximo, obviamente a nosotros plantear lo que nos vaya a servir acá en casa, a sabiendo de que ellos van a dar su máximo esfuerzo, pues nosotros tendremos que regularlos para...